Bienvenidos a Chöntat Vivo, hoy día tenemos algo especial, tenemos la presencia de tres sacerdotes de la Fraternidad de Padres de Chöntat, que están terminando una jornada de formación o de capacitación o de compartir aquí en Chile y han accedido gentilmente a contarnos de las experiencias de sus familias de Chöntat en sus lugares de orígenes. Le voy a pedir en primer lugar que se presenten. Muchas gracias, gracias por esta invitación, yo soy el padre Raimundo Costa, estoy trabajando desde hace un año y medio en Estados Unidos, el estado de Texas, principalmente en la ciudad de Austin y desde Austin también atendiendo a las familias en Dallas, Houston y San Antonio. Tengo 10 años de sacerdocio en la comunidad de los padres y es una alegría también en este día poder compartir un poco de la vitalidad que estamos experimentando en ese lugar, en nuestro movimiento de Chöntat. Bien, buenas tardes, me alegro de poder estar en este espacio, quería saludar también a la gente que nos ve por este medio, yo soy el padre Juan José Riva, el año pasado celebré 30 años de cura, estuve un tiempo en Roma y a la vuelta en Roma, estoy en Córdoba, trabajando especialmente con la campaña del Rosario, con los matrimonios, voy a la cárcel, madrugadores. Bueno, como todo padre Schöntat, uno se siente medio de un arbolito de Navidad, viste, te cuelgan tantas cosas. Y soy el padre Marcelo Aravena, padre Schöntat, también 32 años de sacerdote. En este momento estoy trabajando en Sao Paulo, Brasil, y haciendo trabajo con familias y con lo que llamamos Terzo Dos Homens, que es un movimiento de hombres muy extendido, muy numeroso, que es un movimiento de evangelización del varón. Y bueno, me da mucha alegría estar allá en este momento. Gracias Marcelo. Podemos conversar de muchas cosas y siéntanse libres para contar, sobre todo de la realidad territorial de Schöntat, pero tal vez la primera pregunta, y bastante contundente, ¿cómo ven ustedes que se proyecta el carisma y la misión de Schöntat en cada uno de sus territorios, desde el ángulo que les toca trabajar? ¿Se proyecta, no se proyecta, falta mucho, falta poco? ¿Cuáles son las dificultades que tienen? Estoy pensando que tú estás en Estados Unidos, y usted, padre, está en Argentina, tú estás en Brasil, son realidades culturales tan distintas, desarrollos de Schöntat tan distintos, supongo, no soy experto. A lo mejor contarnos un poco cómo se proyecta el carisma, o este carisma es demasiado críptico todavía en sus culturas, puede ser. Para la gran mayoría de la gente, especialmente donde yo estoy, en Texas, en Estados Unidos, para la gran mayoría de la gente, Schöntat es algo totalmente nuevo. Es algo novedoso, normalmente, como nos pasa mucho en nuestros países, ni siquiera saben pronunciarlo, ni siquiera saben de dónde viene. Y segundo, es que cuando lo empiezan a descubrir, y eso ha sido lo lindo, lo que me ha tocado a mí como sacerdote también ser testigo en este tiempo que llevo allá, es que descubren algo que los llena. El gran desafío, sin duda, es poder llegar a más gente. Yo diría que prácticamente la mitad de la gente con la que yo estoy trabajando en este momento lleva menos de un año en Schöntat. Por lo tanto, para ellos es algo novedoso, cuando recién lo conocen, realmente se entusiasman con una fuerza, porque descubren algo que no habían visto antes. Y eso ha sido muy bonito, especialmente, yo estoy trabajando con la rama de familias, y lo que Schöntat les regala a ellos, en su espíritu familiar, en su vida matrimonial, en su vida religiosa, espiritual, es algo que los hace crecer y que hace que fácilmente se entusiasmen. Yo diría que es un frescor, es algo que renueva, es algo muy bonito lo que les está pasando, y especialmente eso, descubrir algo que antes no conocíamos. Diríamos que hay muchas puertas abiertas, pero que está recién comenzando la historia de Schöntat en estos lugares. Raimundo, tú dices, yo noto que esto los llena. ¿Qué es lo que los llena? ¿Tú podrías desglosar eso un poco? Yo diría que lo que los llena realmente es la vitalidad de la presencia de Cristo en sus vidas. Es una vitalidad que para ellos, porque salen como de, a ver, en general, sobre todo para una cultura y para una sociedad como la americana, ellos son muy estructurados, son todo lo dogmático, para ellos tienen mucha fuerza, pero Schöntat viene también a incorporar también la parte más vital. Y cuando ellos logran, porque para ellos no es tan fácil, lo que yo me he dado cuenta por lo menos, no es tan fácil el paso desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo, a lo que yo vivo. Y cuando ellos ven un lugar donde eso se ve como una armonía, se ve como una natural unidad, eso realmente para ellos yo creo que es lo que los llena. Es lo que hace María, digamos. Muchas veces ellos ni siquiera saben ponerle el nombre a eso, ni siquiera tendríamos que hablar de alianza de amor, porque todavía no han llegado a esa etapa. Es un movimiento naciente, pero floreciente, justamente por eso, porque yo creo que por María, aunque ellos todavía no logren verbalizarlo, por María ellos descubren esta vitalidad de la fe, pasar del concepto a la vida. Creo que es eso. Gracias. Padre Juan José, ¿cómo llega este carisma de Schöntat en el territorio? Si es que puede hablar de eso, si no. Bueno, mira, Schöntat ya tiene varios años de estar en Argentina y tuvo sus etapas, y hubo una etapa donde hubo una explosión, digamos así, que llegó a la mayoría de las diócesis argentinas, que fue a través de la campaña del Rosario de la Virgen Peregrina. Para que ustedes tengan una imagen, habrá unas mil más, capaz mil cien ermitas de la Virgen Peregrina a lo ancho y a lo largo del país. Entonces ha hecho que Schöntat se conozca muchísimo como movimiento popular, un movimiento así muy de cercanía y de renovación de la espiritualidad y del marianismo nuestro. El marianismo nuestro es un marianismo muy allegado a la vertiente española-italiana, de la parroquia, de los santuarios, de todo eso. Pero quizás toda la dimensión más bien de que María me educa, que es mi madre, algo tan típico de Schöntat, que no necesito una aparición extraordinaria para sentirla. Así como el momento más importante del día de la misa, y no es que Jesucristo se aparece visiblemente, sino que está inmerso en el misterio de ese cuerpo oculto en el pan, digamos así. Yo creo que eso es una cosa muy importante. ¿Y esta campaña del Rosario? Aún hoy día es fuerte, aún hoy día es fuerte y sigue actuando. Haciendo un poco como abogado del diablo, si tú me lo permites, la campaña del Rosario, 1100 ermitas donde se reza el Rosario, ¿esto podría olerle a alguien a ritualismo, a espiritualismo desencarnado? Simplemente rezamos el Rosario, pero nuestra vida personal, social, etc. ¿Cómo miras ese punto, padre? Padre, yo te respondería primero conociendo a las misioneras. Porque las misioneras son personas devotas o pías, como se decía antes, pero a mí me ha tocado estar con misioneras en la cárcel, en barrios pobres. Me acuerdo de barrios que decían, padre, no se meta ahí con la Virgen, la van a sacar. Y cómo las misioneras se metían, cómo hacían cosas. O sea, el Rosario es el motor, pero llevar a la Virgen a lugares donde no llegas, y donde no llega ni siquiera la iglesia normal, por así decir. La iglesia parroquial le cuesta porque no tiene evangelizadores, ni mucho menos. Bueno, la misionera de por sí es una evangelizadora, ¿no? Entonces, yo mi experiencia ha sido otra, ¿no? Mi experiencia ha sido otra, y después hay otra cosa. Hace poco estaba mi hermana en una diócesis del norte argentino, se llama Tilcara, Jujuy. Y esa diócesis, cuando va a entrar a la diócesis, tiene un cartel muy provocador. Dice, la única diócesis evangelizada por los pobres. La única diócesis, uno puede cuestionar, pero la única diócesis evangelizada por los pobres. Cuando uno se encuentra con las misioneras, a mí me ha pasado, te evangelizan por la fe que tienen y por la forma concreta, sencilla y directa que pueden transmitir el misterio de Schoenstatt, ¿no? Que es también una cosa genial. Creo que hay que descubrir, la campaña no son cursos de formación. Es evangelización, es iglesia en salida, es Schoenstatt en salida. Los cursos de formación deben apoyar eso, y eso es lo que uno aprende cuando está con ellos. Y después otra cosa que quiero dejar, ustedes saben que en todo el mundo hay una gran pregunta de cómo proteger, cuidar y fortalecer la familia natural. Y para los schoenstattianos eso nos es con natural, ¿no? Es algo que lo llevamos en América, en Argentina, en Chile. Quizás los procesos históricos son un poquito distintos, o los problemas pueden estar más avanzados en un lugar que en otro. Pero lo que es el ayudar y el constituir los vínculos naturales, ¿no? Y fortalecerlos como realmente realidades sacramentales en la familia, eso es una cosa insustituible. Y a mí me ha tocado el año pasado acompañar a gente que estaba haciendo lo que es el santuario hogar, y yo le decía, yo me quedo asombrado de cómo cuando los chicos jóvenes pescan esto, por lo menos son más devotos que los de los años 70, yo soy de los años 70, ¿no? Donde la parte religiosa no venía tan rápido, ¿no? Nosotros somos más moralistas, éticos, y salir a conquistar las cosas. Acá hay todo un sustrato religioso que va florando, ¿no? De alguna manera, y que yo lo experimento en el contacto con los matrimonios jóvenes, ¿no? Bien. Gracias, padre. Marcelo, la experiencia tuya, que te acabas de cambiar de cultura ahora en Brasil, que es una cultura tan distinta, yo diría que son los extremos, por así decir. ¿Cómo ves tú la predicción del carisma de la misión de Junta en lo que te ha tocado ver por ahora o también antes? Tienes razón, cambiar de Estados Unidos a Brasil es un cambio poderoso, fuerte, principalmente porque cuando tú entras a Brasil, entras a un país católico, o marcadamente católico, ¿ya? Son 210 millones de habitantes en Brasil y la iglesia católica brasileña tiene una fuerte presencia ya hace mucho tiempo y con un impulso evangelizador muy fuerte en las diferentes realidades del Brasil. Y ahí está Schoenstatt. Quisiera acentuar dos cosas. La primera, el brasileño es muy familiero, le gusta la familia, cultiva la familia, los vínculos familiares. Y ahí entra Schoenstatt con el mensaje de la alianza de amor, del santuario hogar, que es muy penetrante y muy atractivo para padres de familia, sobre todo los que están educando hijos. Y su preocupación fundamental de cómo educar a los hijos en la fe. En un mundo como Brasil, que no es tanto como lo que decía Raimundo, que tal vez cuesta conectar la intelectualidad con la efectividad. Brasil es afecto, es cariño, es expresión, es bailar, es cantar, es hacer carnaval. Es un pueblo alegre y también en su fe. Y todo el tema también de la fe práctica y la divina providencia, de saber qué es lo que Dios me está pidiendo y de hacer su voluntad. Porque en hacer su voluntad está mi felicidad. Está bien. Y lo otro, hay un movimiento familiar, las ramas de familia son algo fuerte en el momento organizado, aunque todavía pequeños. Yo creo que está creciendo, está en desarrollo. Y por otro lado tenemos la gran campaña de la Virgen Peregrina, que está llegando a millones de hogares en este momento. O sea, no estoy elevando números aquí. A millones de personas con esos misioneros y misioneras como describía el Padre Juan José. La campaña de la Virgen Peregrina es una campaña de evangelización y no de rezo de rosario. Y eso creo que hay también decirlo. La campaña ayuda a evangelizar. Además, en Brasil es tan organizada que hay material de apoyo frecuente, bien hecho, de calidad, y que llega a los miles, decenas de miles de misioneros. Y está todo ya bien catastrado, está bien organizado, en fin. En el fondo, claro, es el Schoenstatt en salida en Brasil. Y Schoenstatt es conocido en Brasil gracias a la Madri Reina, May Reina. Si tú dices May Reina, ya sabes que está hablando de Schoenstatt. En cualquier punto del sur al norte, del este oeste en Brasil. Schoenstatt es conocido por la Mater. Quisiera invitarlos a mirar cuáles son los mayores tropiezos para que el mensaje del Padre o el carisma de Schoenstatt se transmita realmente. Y cómo se puede superar y cómo lo abordan. Si quieres partimos fuera acá, Marcelo. Gracias, Ramón. Hay una pregunta bastante actual que nos llega a nosotros como asesores. Porque en el fondo se trata de cómo transmitir Schoenstatt en el espacio cultural que te toca vivir. Y a un lugar que tú llegas que tiene ya tradiciones, tiene costumbres, tiene una forma de vivir la fe, etc. Y sobre todo en una iglesia que está ofreciendo cada vez más posibilidades. Entonces llegas tú con la oferta de Schoenstatt, que es una más entre tantas. Y ahí tú tienes que mostrar cuáles son, perdóname la expresión, la ventaja competitiva de Schoenstatt. ¿Dónde está el nicho desocupado donde yo puedo entrar y decirle, mira, Schoenstatt es algo para ti. La pedagogía, la espiritualidad de Schoenstatt es para ti y para tu familia. Y ahí está la tarea de uno, en descubrir dónde está eso. Ahora yo te digo dos, tres cosas. El santuario hogar es una manera de entrar en el hogar de las personas, en este caso de los brasileños, al fondo. Y ahí educar y evangelizar. Todo el tema de la fe práctica, de escuchar a Dios en los sucesos de tu vida, en tu historia personal. Y tercero, lo de la ideal personal. No ideologizado, sino concreto. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga de mi vida? Y eso es muy atractivo, y eso lo busca la gente. Pero tienes que presentarlo de una forma que sea entendible, que sea vital. Santo erogar, fe práctica e ideal, que en el fondo es misión. Y ahí estás tocando un poco los pilares. Los pilares sobre los cuales se sustenta Schoenstatt. Y eso en un lenguaje abierto, yo diría ahora en un lenguaje inclusivo. Dejaron de poder decir las mismas cosas de Schoenstatt sin decir ningún concepto típico schoenstattiano. Le dice la comprensión, que es un poco críptico. Entonces decirlo de una forma en que todos entiendan y llegue a todos y sirva. Muy brevemente, coincido con el padre Marcelo. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en Schoenstatt son más problemas nuestros que venidos de afuera. ¿Qué quiero decir? Yo creo que primero hay que superar una gran tentación en Schoenstatt y es... Schoenstatt tiene todo y tiene el peligro que uno se meta hacia adentro. Porque yo acá me quedo bien y entonces en Argentina utilizamos dos expresiones. A chancharnos y hacer la plancha. ¿Viste? Y vos podés estar haciendo mucho tiempo la plancha en Schoenstatt. Y eso yo creo que es un peligro real. Yo lo veo en ciertos grupos, en ciertos... También nos puede pasar en los institutos y en las federaciones. Que de tanto repetir lo mismo, nos vamos como quedando... Acomodados. Acomodados. Esa sería la palabra más elegante en el círculo, digamos así. Y lo segundo es trabajar mucho más el coraje. Y es trabajar mucho más el coraje. Yo me acuerdo una señora que me acuerdo que quería ir a trabajar en la cárcel. Yo en ese momento no tenía ganas de ir a trabajar en la cárcel. Y estaba la señora y decía, padre, vamos a trabajar a la cárcel, vamos a trabajar a la cárcel. Bueno, al final fue a la cárcel. Y me contó la segunda vez que fue, que llegó a la cárcel y claro, estaba sola. Y le dijeron, bueno, está bien, venga, vamos a la cárcel. Y lo llevaron al pabellón de varones. Una mujer la llevaron al pabellón de varones. Le hicieron entrar en un salón grande como el que estamos nosotros. Y cuando la entró, la presentó. Había habido unos 100 varones ahí. Y entonces le dice, bueno, la dejo acá con estos varones. Cierra la puerta, ya siente la mujer que cierra la puerta, se da la vuelta y ve todos estos leones delante de ella. Y para estimularla, un señor le dice, ¿y usted qué ha venido a hacer acá? Entonces la mujer le dice, yo vine a hablarles de la Virgen acá. Estuvo como una hora y media hablándoles de la Virgen. Para mí, ese tipo de Schoenstatt, ese tipo de mujeres que pelean, viste, de una manera distinta. Yo creo que ese coraje que tuvo el Padre es el que siempre tenemos que pedir en nuestro santuario. Es bonito poder escuchar las riquezas también de esta diferencia. Especialmente por el estilo de ser de los americanos. Y creo que también por la etapa de fundaciones, que estamos en una etapa muchísimo anterior a lo que podemos ver en Argentina o en Brasil. Creo que una de las principales dificultades que tenemos en este momento es más gente que conozca Schoenstatt. O más horas al día para poder hacer más cosas. Me toca viajar todos los meses, por ejemplo, en la ciudad de Houston o en la ciudad de Dallas. Estoy tres, cuatro, cinco o seis días a veces en estos lugares. Y siempre me quedo con la sensación de que podría haber hecho el doble. Ocupé todas las horas del día, pero si hubiera podido, si hubiera tenido más posibilidades de hacer más cosas, las habría hecho. O sea, trabajo hay. Digamos que en este minuto estamos en el desafío de que sobra trabajo, pero falta gente que pueda expandir esto más, que pueda transmitirlo más. Por ejemplo, me pasa mucho que se forman nuevos grupos, entusiasmadísimos, pero necesitamos un encargado. ¿A quién pongo un encargado cuando los que más llevan en Schoenstatt llevan un año y medio, dos años, dos años y medio, y ya están a cargo de dos o tres grupos? Entonces, yo creo que en este minuto lo que más necesitamos es misioneros o gente que pueda transmitir su experiencia. Porque Schoenstatt no solamente es un libro, o sea, yo podría pasarles un libro, podría pasarles, ah, aquí está la reunión y ustedes hagan su reunión. Pero para los que hemos conocido Schoenstatt, para los que estamos ahí, sabemos que esto es vida, que se transmite con el testimonio, con la experiencia. Y creo que en esta etapa es esa la principal dificultad que tenemos. Gracias a Dios, una dificultad bonita, agradezco que esa sea la dificultad, pero sin duda necesitamos mucha más gente que quiera y que pueda transmitir esto que es tan renovador y tan práctico. Los americanos son prácticos. Yo creo que eso es una cosa que les gusta de Schoenstatt, que descubren una manera real, concreta, de vivir su fe. Para los matrimonios, por ejemplo, el diálogo. Cuando descubren que Schoenstatt les ofrece un espacio donde ellos aprenden a dialogar, a compartir, a intercambiar muchas cosas, se les abre otro mundo. Pero claro, para transmitir todo eso se necesita en este minuto, no sé si es gente, más horas al día, por ahí va la cosa. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo me quedo muy entusiasmado y alegre de escuchar a los padres. El coraje, o sea, salgamos con seguridad, con firmeza a los terrenos difíciles. O lo que tú cuentas de, o lo que sabemos, ¿no? De la Virgen Peregrina, de la campaña en Brasil con millones de personas. Y que mirado de fuera, por un lego como yo, puede parecer ritualismo. Pero lo que escucho de ustedes, que están ahí adentro, no es un simple ritualismo, sino que hay transmisión de una fe viva. Eso me llena de alegría, sobre todo porque estamos inmersos hoy día en un ambiente donde la iglesia se ve más bien con poca vida y con más crisis. Les quiero agradecer mucho su tiempo y su paciencia y haber compartido con nuestros auditores de Schoentat Vivo. A ustedes nos dejamos invitados para que en una próxima ocasión podamos saber más del Schoentat Mundial y de Latinoamérica. Muchas gracias.